Bienvenidos a Economía. TikTok, el gigante chino de las redes sociales, está en el punto de mira en Estados Unidos. El jefe de la compañía, Sho Tichiu, compareció este jueves ante el Congreso de ese país para defender la seguridad y la privacidad de la red social empleada por millones de estadounidenses. Ello mientras numerosos gobiernos occidentales han prohibido su uso en los celulares de personal público por temor a que TikTok filtre sus datos al ejecutivo chino. Y lo peor, amenazan con nuevas restricciones. Hola a todos, soy Sho, el presidente de TikTok. Hoy estoy súper emocionado de anunciar. Usar la aplicación parece más sencillo que defenderla. Sho Tichiu tuvo que enfrentar un interrogatorio hostil ante una comisión del Congreso. Los legisladores hablan de amenaza para los estadounidenses y para la seguridad nacional. El Partido Comunista Chino es capaz de utilizar esto como una herramienta para manipular a América. No confiamos en que TikTok abrace los valores americanos de libertad, derechos humanos e innovación. TikTok ha elegido repetidamente el camino de más control, más vigilancia y más manipulación. Su plataforma debería ser prohibida. Lo que muchos querían saber era hasta qué punto la dirección de TikTok está vinculada al gobierno chino y Sho negó repetidamente que recibiera presiones de Pekín. Desde que soy el CEO de esta compañía, no he mantenido ninguna conversación con funcionarios del gobierno chino. La aplicación es propiedad de la empresa china ByteDance. Los críticos afirman que Pekín podría obligar a TikTok a entregar información sobre millones de estadounidenses, algo que TikTok niega. No he visto ninguna prueba de que el gobierno chino tenga acceso a esos datos. Nunca los han pedido, no los he proporcionado. Sabes que lo encuentro bastante absurdo. He mirado y no he visto pruebas de esto. Para tranquilizar a los presentes y a nuestros usuarios, nuestro compromiso es trasladar los datos a Estados Unidos para que sean almacenados por una empresa estadounidense supervisada por personal estadounidense, por lo que el riesgo sería similar al de acudir a cualquier empresa estadounidense para pedir datos. Tras trasladar los datos a Estados Unidos, forma parte del Proyecto Texas, un plan que, según TikTok, los mantendrá fuera del alcance de China. Pero ni el Proyecto Texas ni las garantías de Shu convencieron a los legisladores. Si se prohíbe, 150 millones de estadounidenses perderían el acceso a la aplicación de videos cortos. Ganarse al gobierno estadounidense está resultando más difícil que aumentar la cifra de usuarios. Y nos vamos a Estados Unidos. Ana Nieto, Nueva York. ¿Cómo ha sido recibido Shu en el Congreso? Con escepticismo y con mucha hostilidad. TikTok tiene casi 150 millones de usuarios en Estados Unidos, un país de 330 millones de habitantes, pero no tiene casi ningún amigo en el Congreso de Estados Unidos. Hoy, al inicio de la comparecencia ante la Comisión de Energía y Comercio, ha oído palabras muy fuertes de parte de la presidenta de esta comisión que ha dicho que TikTok tendría que estar prohibida, que TikTok significa seguimiento, control, manipulación, y que TikTok es una empresa que nunca va a abrazar a los valores de Estados Unidos. La presidenta de este comité ha preguntado al consejero delegado de TikTok si podría certificar al 100% que no hay ningún dato de ningún estadounidense que llegue a China o a ByteDance, que es la matriz de TikTok en China. Él ha dicho que se está trabajando para evitar que esto ocurra, lo que ha sido tomado como un no. El presidente de China ha recordado que se están migrando todos los datos a los servidores que tiene Oracle en Texas, el conocido como Plan Texas, para evitar que salgan del país, pero es algo que no ha satisfecho a los legisladores que no han hecho más que referirse a la compañía como una compañía comunista en un país comunista, algo que no se oía con tanta frecuencia en el Congreso de Estados Unidos desde hace mucho, mucho tiempo. También la compañía ha sido criticada no solamente por los problemas de privacidad y por seguridad, sino también por su efecto en los menores, algo que también está preocupando mucho a los legisladores por la salud mental de los menores y el tiempo que pasan en esta aplicación. Además, el Congreso está preparando una serie de leyes que podrían ir contra esta app. ¿Cuál es la situación? Sí, hay varias propuestas de legislación, dos de ellas todavía no han pasado el primer paso de una votación en el comité que básicamente darían el poder al presidente para prohibir la aplicación basándose en criterios bien económicos o en criterios de seguridad nacional. Hay una tercera propuesta de ley que sí ha pasado el voto del comité, tendría que ser votado en el Pleno de la Cámara para empezar a seguir andando en este proceso de legislativo y que además recoge las preocupaciones del director de la CIA, del director del FBI y de la directora de la Agencia de Seguridad Nacional del país. El presidente Joe Biden, que al principio estaba sugiriendo que el plan Texas, que se pasaran todo a servidores de compañías estadounidenses dentro de Estados Unidos, ahora ya no está apoyando este plan como primera medida, sino que quiere que ByteDance venda TikTok, algo que las autoridades chinas dicen que no están dispuestas a consentir. Hay que recordar que ByteDance está, el 60% está en manos de inversores de todo el mundo, el 20% está en manos de sus empleados y el otro 20% en las manos de los fundadores. Gracias, Ana Nieto, desde Wall Street. La última subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense está llevando a los mercados en direcciones dispares. En Asia, las bolsas cerraron con fuertes ganancias después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera que la subida de tipos, otro cuarto de punto porcentual, podría ser la última. Aquí en Europa, los mercados se han teñido más bien de rojo. Mientras que en Estados Unidos cerraron con ganancias tras la caída de ayer que dejó a los inversores preocupados por la reciente crisis bancaria, Powell anticipó que los problemas del sector probablemente resulten en condiciones de crédito más ajustadas para hogares y empresas y podrían pesar sobre la actividad económica, el empleo y la inflación. La reunión de la Fed sigue teniendo repercusiones, así que hablamos ahora con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Saludos, José. Los bancos centrales, especialmente en estos momentos, no quieren mostrar sus cartas, pero han dejado algunas pistas de que los tipos de interés podrían haber tocado techo. ¿Qué podemos esperar? ¿Estamos realmente en el fin de un ciclo? Pues parece que sí, Paco. Hola, ¿qué tal? Parece ser, según las apuestas, que las que estamos viviendo ahora, esta pasada semana y esta misma semana, podrían ser las penúltimas subidas de los tipos de interés. Eso es lo que apuesta la mayoría de los mercados. También una pista que dejó ayer Jerome Powell de la Reserva Federal era que, bueno, decía que podría haber un endurecimiento de la política monetaria y ese fue un cambio en su discurso. Ya saben que los periodistas analizan las palabras de estos discursos porque, como tú decías, Paco, no son muy dados los banqueros centrales a mostrar todas sus cartas. Ahora, especialmente más en estos momentos de incertidumbre y es probable que los banqueros centrales de todo el mundo estén esperando a ver un poco cuáles han sido las consecuencias también de esta crisis de confianza en el sector bancario a nivel internacional. Algunos están esperando a ver si realmente ha podido dejar heridas, por ejemplo, la concesión de los créditos o incluso haber frenado un poco la economía de Estados Unidos o la europea y eso acrecentaría más las expectativas de que no haya más subidas de tipos de interés. ¿Y qué reacciones está teniendo todo esto, por ejemplo, en los propios bancos que acaban de pasar por una crisis de confianza en las bolsas? Pues, por ejemplo, hoy los bancos aquí en Europa están cayendo, están cerrando en negativo, intentando asimilar todos los mensajes que les llegan no solo de la Reserva Federal, hoy también ha habido una reunión del Banco de Inglaterra, también ha habido un anuncio por parte del Banco de Suiza, los bancos se encuentran ante una disyuntiva, por una parte tienen miedo a que suban los tipos de interés por si estalla o se vuelve a romper algo en el mercado y hay un efecto contagio como ya hemos visto, pero por otra parte, Paco, a los bancos les interesa que suban los tipos de interés porque su negocio se vuelve más rentable. El mercado hoy también estaba especialmente nervioso, continúan las consecuencias de que los bonistas o parte de los bonistas del Credit Suisse los llamados bonos cocos hayan perdido su dinero, es una también pata importante o línea importante de financiación de los bancos, así que todos los riesgos ahora parece que se están reevaluando. Gracias José David Navarro desde Frankfurt. Cambiamos de tema y vamos ahora con una historia que aunque parezca intrascendente puede tener unas repercusiones millonarias o multimillonarias. Una empresa pesquera de Letonia llevó su caso a los tribunales noruegos después de que se le denegara una licencia para pescar cangrejos de las nieves. El tribunal no falló a su favor y al hacerlo sentó un precedente jurídico para decidir quién tiene derecho a explorar en busca de otros recursos en la región como petróleo o minerales. En las profundidades de las aguas del Ártico vive el cangrejo de las nieves. Asia se considera un manjar y los pescadores le sacan muy buen provecho. Pero la Corte Suprema de Noruega ha dictaminado que solo los buques noruegos podrán capturarlos frente al archipiélago Svalbard. La decisión tiene implicaciones que van más allá de la captura del marisco. Es una decisión que sienta un precedente lo que significa que afectará a todo tipo de recursos a la pesca al petróleo y al gas y a todos los demás. No se trata solo del cangrejo de las nieves es una decisión fundamentada que afecta a todos los recursos presentes en las aguas de Svalbard. Los jueces acordaron por unanimidad que Noruega puede prohibir la pesca a buques extranjeros. Un tratado centenario da al país soberanía sobre el archipiélago pero permite a otras naciones el derecho a extraer recursos naturales y no solo cangrejos también petróleo gas y minerales. Actualmente solo lo hace Rusia que explota una mina de carbón pero el tratado no define las fronteras y desde hace tiempo Rusia lo interpreta como toda la plataforma continental. Ahora Noruega adopta una postura mucho más restrictiva. Pues hasta aquí el espacio de economía gracias por acompañarnos les invito a que sigan con nosotros aquí en DW para América Latina también pueden seguirnos en las redes sociales hasta pronto.